es todo las adicciones aquí están ligadas todas las adicciones y lo vimos en la clase del pulmón todas están ligadas a los pulmones pero también puede desenvolverse por frustraciones, etcétera por eso vemos todo el cuadro todo el cuadro me está diciendo síntomas y por eso tengo que repasar todas las clases vez tras vez tras vez porque estamos en la penúltima clase y aunque hemos abarcado muchos temas no vamos a alcanzar a ver todo esa es la realidad y además la práctica es la que más nos va enseñando acuérdense que la práctica hace al maestro ¿vale? puedo colocar ambas orejas los dos puntos para mejorar el equilibrio claro que se puede o a veces diferentes si eso es lo que se requiere ¿vale? vamos a ver ejemplos ejemplos porque si no nos va a comer el tiempo y el tiempo es oro puro son casos que nos hicieron favor de enviarnos y lo vamos a comparar con otros casos si un paciente está haciendo esfuerzo para dejar harinas pan y se siente muy cansado pues hay que nutrir la energía del vaso porque si la está dejando y está sintiendo que se debilita quiere decir que el vaso requería las harinas lo estaba pidiendo entonces hay que ver hay que dar hay que trabajar la energía del vaso y regular la vesícula biliar acuérdense que el vaso pide dulce y pan tengo un conocido que siempre está triste ya que su mamá desde que estaba en el vientre lo quiso abortar y un día siente la pérdida bueno pide pérdidas hay que trabajar también pulmones acuérdense el pulmón tiene todas las pérdidas muy bien vamos a concentrarnos en este caso para aprender si no no vamos nos van a quedar muchas dudas así nos lo mandó nuestro compañero o compañera paciente masculino 42 años post COVID entre sus hermanos es el quinto y debut de hipertenso y miren queridos compañeros acuérdense en base a la colocación de los puntos acuérdense la zona refleja las orejas aquí está el hígado y les pido por favor que ahorita observen súper bien observen súper bien ahorita concéntrense en esto y las demás preguntas se las contestan entre ustedes al ratito guías todo está en el grupo si nos encontramos ahí se vuelven a subir pero ahí deben estar todas en archivos de grupo entonces aquí está vean el estado del hígado los pulmones no han quedado bien aquí están los pulmones se acuerdan pulmones corazón aquí también pulmones corazón hígado vesícula biliar vesícula biliar estómago estómago intestino grueso delgado grueso delgado riñón vejiga riñón vejiga triple calentador triple calentador aquí un poquito más cerrado si lo vemos vaso páncreas vaso páncreas también yo revisaría el páncreas porque el páncreas ya empieza a mostrar señas columna sistema nervioso sistema nervioso bastante alterado vean estas pequitas que ven aquí las estoy señalando con mi mouse en el anti-hélix me dejan ver alteraciones en el sistema nervioso y me atrevería a decir que ciertos tipos de molestias como neuropatía desgaste en el hélix muestra desgaste en el cuerpo y cuando veo este tipo de inflamaciones vean estas inflamaciones aquí hay otro microsistema de cabeza este hagan de cuenta que es una cabeza esta es la punta de la cabeza aquí estará la frente las sienes hagan de cuenta que está viendo como una cabecita de perfil y entonces él muestra inflamaciones sobre todo en esta zona ya hay molestia y en la zona occipital aquí está la zona occipital aquí aquí se ve occipucio occipital entonces dice bueno ya empezó con hipertensión hay mucha hay mucho mucha tensión y esto se ve porque acuérdense la zona occipital refleja el yang del hígado esos dolores de tensión pero también hay inflamación en en el hígado vean esto como se ve como abultadito esto es inflamación me indica inflamación en la zona del hígado y se me refleja aquí en el punto de hepatitis aquí vean como un tipo manchita en punto de hepatitis si lo vemos y esto es lo que me está produciendo el problema del sistema nervioso entonces no tiene caso que le ponga nada para el sistema nervioso o sea si pongo punto del sistema nervioso tal, tal, tal no tiene caso el problema está en el hígado no necesito poner tantos puntos entonces puedo poner aquí y que sugeriríamos nosotros sabes que vamos a poner occipital vamos a perdón mejor dicho hígado occipital que está aquí vamos a trabajar toda esta inflamación vamos a poner también aquí enfrente para que empiece a bajar toda esta inflamación igual acá lo puedo manejar si se dan cuenta el hígado no se ve igual aquí se ve aquí se ve desgastado pero no tan inflamado como este lado y aquí si sugeriríamos pulmones porque los pulmones si quedaron lastimados aquí se ve todavía se ve sonrejido y dice no yo no veo nada este enrojecimiento que se ve aquí no es normal aquí entonces pongo los dos puntos de pulmones y entonces ya puedo poner por ejemplo mis puntos complementarios Shen Men también puedo poner hepatitis por acá para que la mayoría de la inflamación del hígado Shen Men aquí también por aquí anda punto hipertensión también lo voy a poner de una vez triple calentador puedo poner por ejemplo aquí aquí puedo poner la ansiedad máster cerebral y lo puede relajar muchísimo punto maravilloso me gustaría más aquí ¿por qué del lado izquierdo punto maravilloso? porque si se fijan vean la diferencia de las orejas la tensión se nota más en la izquierda aquí se nota el desorden del hígado o sea el hígado ya inflamado pero observen la izquierda por favor y vean cómo está más enrojecida o sea está más en un estado llanca en un estado de calor lo que me muestra que el estrés también se está generando mucho en la parte como hombre que es y puede ser en la parte laboral etcétera y tenemos que tener paciente aquí para irlo entrevistando al momento también hay problemas de sueño porque aquí están insomnio y también ya hay desórdenes de sueño entonces aquí aquí puedo trabajar toda la parte energética aquí puedo trabajar relajación muscular punto maravilloso puedo trabajar también me atrevería a trabajar vaso desde aquí aparte su lateral lateralidad hacia el izquierdo que le voy a dar mucho a relajar la ansiedad y el estar con la preocupación de qué va a ser de mi familia mile y si no trabajo y si no esto y no produje entonces puedo poner ya insomnio si quiero uno y dos que son de los complementarios ápice de la oreja muy importante para reducir los estados y mantenerlo reguladito aquí si me manifiesta ansiedad cuando vemos esta rayita aquí que sale y que se empiezan a hacer arruguitas aquí aquí está el punto ansiedad y aquí si me manifiesta ansiedad y máster cerebral también si lo vemos puse unos aquí en el derecho y puse otros acá aquí lo que está más referente al órgano ¿por qué? porque eso es lo que me está mostrando mi paciente aquí puse exactamente la lateralidad y dice no el hígado si está inflamado pues vamos a empezar a trabajar aquí y aquí el desorden energético como tal y por los motivos que se está dando por preocupaciones de hombre literalmente que el trabajo que si el dinero que si esto lo otro aquello digo no tenemos ahorita para retroalimentación pero nos podemos ir dando una idea ¿por qué? porque está más en su lado quiero ver la diferencia de colores la diferencia de colores también me dice mucho en qué oreja trabajar ¿qué? si lo vemos vean pálida rojita alteración de esta manera eso miren inflamación más planito todo eso se observa en diagnóstico bien marcadito los dolores de cabeza dolores de tensión visualicen esto parece una cabeza y aquí va el cuello y vean todo lo que es el tallo cerebral aquí miren cómo se refleja si vean aquí visualicen la parte posterior de una cabeza y vean cómo corre hacia acá y vean cómo se ve aquí la cabeza de perfil un cráneo de perfil aquí está toda la inflamación toda esta zona duele eso son eso es hipertensión por tensión literalmente si lo vemos entonces aquí tengo que poner ¿vamos bien? si se va entendiendo cómo escogimos los puntos y por qué escogimos estas orejas y porque de hecho estamos trabajando las dos orejas simultáneamente una el desequilibrio físico y en la otra el origen emocional cómo lo maneja cómo maneja sus emociones pensamientos etcétera y eso que ahorita no conocemos mucho porque son los únicos datos que nos pasan y está bien nos ayuda pero vean aquí esto es impresionante visualicen literalmente un cráneo así como se ven los diagramas del cuerpo humano y vean aquí cómo se ve el tallo cerebral es literalmente la zona del tallo cerebral hacia el cuello y vean acá cómo se ve bien clarito toda esa inflamación aquí el dolor que le da aquí en esta zona aquí exactamente y cómo se ve rojo y se ve bien definido la cabeza por eso decíamos y eso es lo que vemos por ejemplo en el curso de auriculoterapia ya este que iniciamos a partir de agosto con la mención de nuestro padre pues ya vemos los diferentes microsistemas porque en la oreja no nada más es un microsistema son muchos microsistemas adentro de la oreja y este es uno este de cabeza a mí en lo personal me encanta para todos los dolores de cabeza verdad que se ve perfecto María Rosa está impresionante mira cómo se ve perfecta toda la cabeza entonces muy bien a empezar a trabajar entonces vamos a comparar este caso con otro que tenemos aquí en archivo bueno como decíamos entonces ya hicimos esto escogimos los puntos de órganos y seleccionamos puntos maestros vimos en base a cinco elementos cuál era el problema que dijimos no pues es el hígado y los pulmones que deberían estar controlando siguen dañados y además el pulmón ya estaba dañado porque sí porque veo que mi paciente tiende a ser del deber o sea así y hacer las cosas como se deben de ser si lo vemos los pulmones de por sí ya estaban vulnerables entonces obviamente cuando las cosas porque cuando tiene que estar mejor acostado en reposo etcétera pues se le va a disparar la presión pues ya voy viendo donde hay y también el vaso se afectó o ya estaba afectado y entonces al final seleccione puntos funcionales auxiliares que me ayuden nada más para las funciones a regular como decíamos el punto maravilloso para que se arreglaje para que se aliviane para que empiece a confiar en la vida y empezar y trabajar complementariamente con él entonces ya de ahí ya pongo mis puntos aquí por eso les pusimos los gráficos así para que ustedes ya hagan su dibujo y sus diagramas de puntos si ustedes encuentran más cosas por favor también pónganselas pues decíamos vean esta clase hoy impriman su hoja la vuelven a ver y vuelven a seleccionar y decir a marcar y decir ah mira yo también veo esto veo también este punto marcado y entonces y de ahí vuelven a regresar sus apuntes a ver cuáles son los elementos involucrados a ver no pues sí y más por ejemplo quien es este su familiar o su paciente decir ah mira si yo sé que el señor pues si es muy entregado su trabajo y súper responsable siempre quiere que todo esté bien entonces siempre trae esa atención de hacer su trabajo bien y que todo funcione entonces no pues si seguimos trabajando pulmones hígado etcétera se pone acero sí por favor de preferencia con acero vale y esa atención de acá hay que calmarle van a ver que la presión va a bajar mucho porque esta inflamación también genera muchos muchas molestias de hipertensión estas son nuestras orejitas de un caso de un chico más joven que el caso que tenemos pero también tiende a tener hipertensión pero sobre todo en temporadas de estrés vean la diferencia de sus orejas es muy diferente muy diferente entonces por eso decíamos no se trata de decir ah pues es que son dos casos de un paciente que puede presentar hipertensión y sin embargo estamos hablando de tratamientos diferentes aquí tenemos un desorden pulmonar vean aquí por ejemplo se marcan los pulmones pero este es un desorden de nacimiento o sea se le quedaron los pulmones dañados porque es un caso de una persona que al nacer a los pocos días empezó dos semanas de nacido se destapó el asma entonces ya de adulto no presenta asma pero los pulmones si quedaron dañados aquí se ve vean como se ve la venita en la zona de pulmones y también ven estos puntitos aquí en la zona de corazón también ha sido con sopro en el corazón y vean como se ve bien clarito bien clarito entonces el de fábrica ya viene con un desorden de pulmones y de corazón los problemas de fábrica también hay que tomarlos en cuenta nuestra historia vale entonces dice menciona quien nos comenta necesito ah ok preciosa ah ok necesito concuerda y todo es exacto está muy ah gracias que bueno está nuestra compañerita que ya que no es a favor de compartirnos el caso dice hace dos meses muy bien sus papis están muy estresados están muy marcados sus pulmones muy marcados vale y que bueno mira ahorita que mencionaste lo de la pérdida de sus papis mira que bueno que lo mencionaste porque pues ahí necesitamos más precisión aquí se ve mira esto que ven aquí queridos compañeros esto es punto cero y acuérdense que es la conexión con los papás y vean aquí esta oscuridad y vean esto bueno si haces el diagnóstico más profundo pero vean aquí como sube 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 vean este este hilito como va subiendo aquí está papá y aquí está la pérdida de mamá pero la la pérdida de mamá afectó mucho pero la de papá es un tema todavía debe haber muchas cosas involucradas entre responsabilidad etcétera porque esta base hacia el hígado y hacia el nervio occipital menor por eso también la inflamación en esta zona si lo vemos vean el corte se hace un corte en punto cero y si se ve hacia pulmones de ahí de nuevo vean como baja y otra vez y dice emocional dice María Rosa emocional desde punto cero hasta vesícula vilar tiene una conexión a la izquierda exactamente que muestra daño pulmonar exactamente María Rosa muy bien observado María Rosa nuestras compañeras que también está que ya están los cursos también si se ve hoyitos en corazón y pulmón a punto de una deficiencia de nacimiento puede ser puede ser se ve como en un sí Anita exactamente donde se localiza el punto maravilloso hay tantos diagramas preciosos aquí está el punto maravilloso vea que cosa aquí está raíz del hélix hacia abajo por donde está el punto vaso ahí al ladito y relajación muscular casi están juntos gracias de verdad a nuestro compañero que nos hace favor de pasarnos útil en este caso muchísimas gracias porque todo esto nos ayuda muchísimo para aprender en esta segunda se ve mucha deficiencia en riñón exactamente el sí muy bien aquí está la diferencia vean qué buen dentro de todo buen riñón vean la diferencia es un chico más joven sin embargo con mayor deficiencia de riñón y si ya tuvieron y si ya tuvieron la oportunidad de ver las clases que están en youtube la primera y la segunda auriculoterapia son dos clases cada una de dos horas también esto indica deficiencia de esencia de yinja o sea también se está consumiendo la esencia que forman su cuerpo físico y su energía vital también se está consumiendo esta es una oreja que no debería tener un lóbulo así pero que se está haciendo chiquito el lóbulo y se está consumiendo su fuerza física y vean la inflamación en esta zona en la zona del antihélix y vean los vasitos sanguíneos y vean sus vellitos vean aquí estas bolitas en la zona donde está nervio occipital menor y estas aquí en la zona de hígado ya en una y dos indican una persona que también puede ser así como súper linda alivianada buena gente pero que tiene estas explosiones de ira y después anda como si nada o sea como que hagan de cuenta que tiene ira y la encapsula tiene ira y la encapsula no es lo mismo que la persona que se reprime y afecta la vesícula biliar aunque si tenemos muy marcada la vesícula biliar aquí sin embargo esta es una persona que puede ser aparentemente muy alegre y no es aparente o sea lo es es una persona muy alegre de fiesta buen amigo pero aunque cuando tiene sus arranques de ira así que te tiene arranca la ira la encapsula y la guarda y tú puedes pueden ser hasta como medio como orgullosos si lo vemos si exactamente si es su oreja en general parece un bebé si si exactamente tiene vellitos se pueden cortar o que indican este indicador de los vellitos aquí este es de terquedad como la que le sale a las personas mayores cuando son muy necesarios cuando son tercos estos de aquí acuérdense lo que sale en el trago vello en el trago es de terquedad y estos de acá que son como tipo lanugo son de deficiencia de ying esencia ying que es la esencia de donde se forma nuestro cuerpo físico este es de nacimiento y esta de acá negra es la deficiencia de ying que se está produciendo después del nacimiento o sea cuando uno ya en su etapa adulta o en su etapa consciente o desde niño ya por sus actividades o manejo de estrés está desgastando su propia energía física entonces esta persona por ejemplo que está joven vean tiene tiene canas en la barba si lo vemos se está envejeciendo está acelerando su proceso de envejecimiento entonces ahí viene lo que decíamos del ciclo de control por esta deficiencia de riñones cuando se enoja se dispara la presión o sea porque él ya trae deficiencia de energía del riñón desde ahora sí que al manifestar asma y problemas cardíacos de nacimiento quiere decir que ya venía esa deficiencia heredada y al manifestar este vello tipo lanugo quiere decir que esa deficiencia ya venía heredada se acuerdan que vimos eso la esencia como está en el riñón entonces cuando se enoja pum se dispara la presión y puede ser propenso incluso un infarto joven porque el corazón no alcanza el agua su energía agua no va a alcanzar a controlar al corazón si lo vemos es que hay acné y estas son bolitas que no salen de hecho no es acné no las pueden exprimir lo único que puede hacer es ponerles agujitas chincheta e ir masajeando para que salgan y la persona a lo mejor escupe el humbre pero está o sea escupe el humbre de las iras que trae reprimidas porque decíamos es intenso es intenso es una persona intensa y que que lo convierte como en orgullo decir ah no pasa nada allá pero ahí lo trae vale hay problemas en la parte materna y digo si se ve acá y también la parte paterna conexión de hecho hay mucha conexión emocional con padre y madre como identificamos la hipertensión porque es fácil preciosa en primer lugar el paciente llegó con esos síntomas el consultante llegó con esos síntomas entonces dice porque se me sube la presión pero nada más cuando estoy muy estresado muy enojado y se me puede subir muchísimo ahí está y aquí su oreja no está diciendo no lo está diciendo pero este enrojecimiento no es normal es demasiado enrojecimiento entonces eso es de unos eso es de estados hiper vale ve cómo está enrojecido todo y la punta de la oreja cuádate que indica la energía del corazón está también muy enrojecida esto es indicador de estados hiper indican problemas en los dedos no estos están sobre nervio occipital menor estas bolitas más que los dedos están sobre nervio occipital menor y las vas a ver mucho búscalas en nombres que son como muy trasnochadores que son medio fiesteros y que son como intensos de sus emociones velo y vas a encontrar esas bolitas se ve más en nombres que en mujeres de hecho vale ¿vamos bien? ¿cómo vamos? ¿a poco no están buenos los casos? muy bien en punto de sexualidad hay una vena morada qué buena observación de hecho si se llega a este paciente llega a presentar esta debilidad de energía que tiene si es muy sexual sin embargo llega a tener problemas de erección entonces se frustra mucho por eso se ve esta venita muy bien muy bien observado eso que acaba de hacer una de sus compañeras me cruzó aquella compañera María Rosa es algo que tenemos que hacer ahorita ya de tarea ya veo con mis puntos y voy checando y digo mira también marca esto porque los puntos que vemos también los funcionales no solamente me sirven para tratar me sirven para diagnóstico y bolita huequito rayita venita lo que ve ahí es un indicador si lo vemos ay de los hombres fiastenos e intensos de sus emociones estas bolitas que se ven aquí preciosa estas bolitas vale dice en el área de simpático por fuera la oreja derecha una venita oscura ándale muy bien claro claro aquí están estas bolitas miren que se hacen que pasen como capsulitas ahí si lo vemos entonces ya vimos que cambia el caso entonces lo que hay que hacer aquí que haríamos en este caso no pues miren vean el área de riñón oscura entonces vamos a trabajar y nutrir la energía del riñón y decirle a este paciente sabe que necesitamos que le baje a su fiesta necesitamos trabajar la vesícula biliar porque se maneja mucha frustración y que sabes que bajele a su fiesta esta energía liberarla hacer masajito bájele al ejercicio porque es demasiada actividad física necesita a cuidar mucho su alimentación nutrese de cosas verdes baja sus actividades reduzca sus actividades y va a nutrir la energía del riñón ahí podemos utilizar como ese oro moxibustión masajes en las orejas empezar a jalar los lóbulos importante y ponerle regulación al corazón y ponerse por ejemplo acero en lápiz de la oreja shen men cero y puede ser por ejemplo también mire aquí aquí se muestra ansiolítico aquí otra vez este esta ruguita en ansiedad ansiolítico para empezar a bajarle a bajarle a bajarle insomnio también vean que ha marcado este insomnio tiene que dormir y entonces con eso va a empezar a aumentar su energía vital si lo vemos que tal dicen un paciente le detectó una bolita en el lóbulo y no era granito le iba a poner una aguja pero no lo dice se puede poner agujas se puede poner este balín de acero y es que se haga masaje y se tiene que ir bajando tiene que ir bajando las venitas que se ven en la oreja izquierda que significa es que son los desórdenes preciosas mira esto es desorden de su sistema nervioso pero también este pacientito si se dan cuenta vean como se ve el antihélix ha forzado mucho su cuerpo entonces cuando el paciente forza mucho su cuerpo por ejemplo por exceso de ejercicio entonces también el cuerpo como cuando se acuerdan cuando Hulk se pone verde y empieza a crecer y se le saltan las venas bueno así se ve se ve reflejado aquí como el cuerpo se está expandiendo expandiendo y para él ya es demasiado entonces se ve se ve lo forzado que está haciendo su cuerpo en este caso en este en particular pero aquí se ve por ejemplo el desorden que hay en el pulmón en esta venita de aquí se puede poner semilla de mostaza en riñón y maestro riñón para nutrir si él sí muy bien muy exactamente muy bien y si tengo unas orejitas que compartir ah ok nos puedes mandar si quieres paciente clase por favor aquí mismo en el grupo podríamos marcar insomnio si miren aquí están los puntos de insomnio vamos a regresar para que los veamos aquí está insomnio aquí está insomnio ven aquí está uno de los insomnios aquí anda otro entonces se lo siento muy arriba hay que bajarlo más está un poquito más hacia acá pero entonces aquí están aquí lo ven bien marcado en él aquí está vean el insomnio bien marcadito aquí está ven cómo se ven las rayitas aquí exactamente cómo atraviesan bueno en él sí se ve casi parejito ya lo vieron uno dos los lunares si son estancamientos de energía son estancamientos de energía exactamente los lunares muy bien vamos a ver el siguiente caso y este está muy interesante porque este tiene que ver con problemas digestivos y tenemos otro caso de comparación es otro caso que nos está a favor de compartir nosotros nuestras compañeritas y tengo 54 años y tengo gastritis tengo cuatro hernias en el ombligo algunas veces se me inflaman las hemorroides tengo hongos en la uña del pie fíjense cómo empieza a sacar los síntomas y todo está muy relacionado en alguna ocasión escuché que hay que tratar el hígado para el hongo de las uñas porque si no es imposible que se cure pero lo que más quisiera es que me digan que es para la gastritis ya que siempre tengo malestar y agruras y reflujo el día que nos dijeron que hiciéramos el ejercicio de masajear el hélix y el óvulo de la oreja no sentí nada pero a los tres días me toqué la oreja un poquito arriba del hélix y me salió sangre muy bien vamos a ver para el insomnio se pone este no, no, no relajación se pone se puede poner valín de acero ¿vale? para regular entonces incluso semilla de bacaria también se puede poner para relajar entonces vean aquí nada más vean todo el calor que se está generando acá hay mucho calor también en pulmones vean las dos orejas y vean que diferentes se ven observen siempre las dos orejas muy importante aquí hay los puntitos que decían en la zona del óvulo el sistema nervioso está sumamente alterado vean todos estos pequitas en la zona también del hélix en la zona de tubérculo de Darwin y bueno vamos a ver el estómago aquí está un poquito sombrear la oreja por favor mándenme las orejas bien claritas para que se puedan ver pero aquí se puede ver mucho y aquí está aquí exactamente en el estómago vean cómo se ven las cicatrizaciones vean acá también igual vean la zona por ejemplo la región de cardia y los síntomas nos dijo hongo en el dedo de la uña eso es hígado gastritis ahí está relacionado el hígado pero vean si se dan cuenta en el hígado del lado derecho se ve ligera inflamación manchitas pero no más lástima que no llegó tan clara la izquierda pero la izquierda vean cómo está roja 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 y aquí sí se ve un poquito más en punto de hepatitis y cuando una oreja está así me está diciendo que en una mujer me está diciendo que en buena causa de sus problemas viene del lado masculino vean cómo la oreja aquí en la zona exactamente donde empieza el punto de hipotensión aquí se marca vean cómo hace un doblez vean cómo en la oreja izquierda se ve más marcada la ansiedad y aquí es mucho más claro el doblez y vean la irritación esto pasa cuando o puede ver si ya nos la compañía nos corregirá cuando hay una cuestión con la parte masculina donde hay mucho dolor y no me puedo comunicar hay mucha tristeza melancolía porque esta es la zona que refleja el pecho hagan de cuenta que lleva torcida se va torciendo la columna y esta es la zona que me refleja el pecho y vean los pulmones y el corazón está así al rojo vivo hay mucho dolor y este este calor en el corazón si vemos el ciclo de nutriciones del fuego el que nutre a la tierra que tiene que ver con el sistema digestivo entonces pasa este calor más el exceso que tiene el hígado y que por eso está produciendo uñas o sea es calor 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 por eso nuestra compañía siente que arde de la gastritis esa se dispersa se dispersa el hígado el hígado produce hongo porque hay demasiado o se junta la humedad y se está juntando que el árbol es frondoso donde se producen los hongos en los árboles chiquitos no en los frondosos ahí le gusta se ve súper estresada claro problemas de pareja exactamente muchos 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 el tema de los hombres es un tema ahí total entonces ¿qué sería lo más recomendable trabajar del lado derecho? pues si serviría ¿qué le podríamos poner del lado derecho? por ejemplo aquí donde está exactamente donde se marca lo del estómago y todas las lesiones en las hernias y eso aquí le pongo una aquí puedo poner la región o puedo agarrar fíjense agarrar con balín de acero puedo agarrar y rodear aquí desde los intestinos empezar a rodear y centro de la oreja eso nada más va a ser para calmar el sistema digestivo se dan de cuenta que voy a hacer como una herradura de balines y aquí voy a poner uno en centro de la oreja porque cuídense que me relaja y me ceda el sistema digestivo ¿vale? aquí todo esto aquí y aquí en cero ¿sale? eso nada más es para sedar es un remedio nada más para sedar pero el problema de fondo sí se ve que tiene hijos muy bien muy bien ya nuestras compañeras están aprovechando las compañeras que ya tienen más experiencia el tema de auriculoterapia están aprovechando de una vez muy bien y síganlo analizando pero el problema de fondo es como decimos en ciclo de nutrición y control el exceso de control del hígado más el exceso de alimentación del corazón porque un corazón que no puede amar plenamente que se está acumulando el calor entonces es una bomba de tiempo literalmente nuestra compañera es que es una bomba de tiempo el sistema nervioso tiene alteradísimo la acidez todo el calor o sea hagan de cuenta que está acumulando todo ese calor esa frustración ese dolor y vean como se empieza a manchar y esas manchas café les aseguro que no están nada más en la oreja en la cara también debe haber en la cara también debe haber entonces voy a agarrar compañerita preciosa y vamos a ponerte necesitamos que te pongas estímulo aquí también en corazón y en la zona de pulmones y aquí también igual aquí abajito toda esta región desde el vaso igual vas a agarrar va a ser un caminito de balines vas a pasar por vaso relajación muscular punto maravilloso y vas a ir subiendo hasta la región de cardias vas a poner en estómago hígado vesícula biliar y páncreas así y de ahí otra vez punto cero y corazón triple calentador ansiolítico shenmen máster cerebral eso es lo que yo le pondría estoy hablando de lo que yo le pondría y el hongo sí el hongo el hongo del pie tiene que ver con el hígado claro que sí se marca el trigémino me encanta tu combinación María Rosa claro se podría agregar el maestro trigémino no el trigémino claro porque hay tensión porque quisiera morder ya muy bien triple calentador vean que marcado está entonces ya vieron la combinación aquí pongo estos de refuerzo para ayudar a anestesiar pero aquí voy a empezar a trabajar estos problemas que trae y que empiece a hablar si lo vemos punto boca al lado izquierdo se ve una linda inflamada que llega al corazón muy bien azulita ¿por qué? pues porque no puede hablar porque no habla ay Erika esa tos con flema hay que trabajarla desde el hígado preciosa y se apunte puse puntos en pulmón pero no no es pulmón preciosa ese es el hígado y vesícula biliar pero es el triple calentador no es molestia ¿vale? y checa tus riñoncitos también cómo están es que el hongo de pie es una consecuencia nada más del hígado y el problema como dice ella el hongo del pie ya no me preocupa pero eso es consecuencia y corrigiendo el hígado se va a corregir el problema más fuerte es lo de la gastritis es un tema vean cómo está el estómago vean la quemazón que se está ocasionando es una quemazón ¿vale? gracias Salmita qué bueno que te gusta pues ya la próxima clase es la última la del 12 es la clase número 12 pero acuérdense que iniciamos ciclo de curso ya en agosto el 20 y 21 o sea 20 iniciamos con el tema auriculoterapia y 21 de agosto con medicina china para la vida nuevo ciclo y este es de un año ya llegó el señor de los anuncios parroquiales entonces este para quien quiera continuar con estos cursos y vamos a aprender mucho pero entonces para que nuestra compañera por favor a quien corresponda por favor compañera ponte esos puntos y vas a ver muchísimos muchísimos cambios muchísimos cambios y hay que trabajar el tema masculino pero mucho para el estómago lo trabajo con balín de plata sí o con acero a refrescar o con bacaria aquí la bacaria es buenísima para bajar ese calor ¿verdad? porque como la bacaria es una semilla amarga es buenísimo tachuela o balín cualquiera de los donas que cuídense que la tachuela es un estímulo muy continuo ese es exactamente continuo entonces va a estar dispersando todavía más este consultante podría complementarse claro con flores de bac lo que quieran sales de schulder musicoterapia claro claro pero vas a ver que la auriculoterapia te va a hacer también una diferencia también tremenda claro porque acuérdense que la auriculoterapia se complementa con todo dietoterapia herbolaria homeopatía todo pero ya desde que le pongas el estímulo va a sentir un cambio en la zona del estómago impresionante son diferentes es que se van a agregar nuevas cosas Erika y es que ahorita se va a poner como tipo va a haber un tronco común y de ahí vamos a alcanzar a abarcar a ver más cosas es la ventaja entonces digo y a quien quiera repasar acuérdense que siempre aprendemos ay que bueno Guilla muy bien muy que bueno que les ha gustado pues vamos a ver la diferencia con otro caso ya seleccionamos nuestros puntos ya todo lo que volvimos a hacer el mismo procedimiento vimos los cinco elementos estaban alterados vimos las razones porque vimos oreja izquierda y derecha dijimos no esto está relacionado con hombres aquí hay un tema de hombres porque es la oreja izquierda y vean la diferencia vimos la diferencia de las dos orejas seleccionamos puntos funcionales los bases de órganos dijimos no aquí hay un desorden entre el hígado entre la madera el fuego que está afectando a la tierra la madera y el fuego están afectando a la tierra entonces por qué porque trae estas emociones reprimidas y quiere explotar y entonces como no puede explotar hacia afuera explota hacia adentro y se está comiendo su estómago ella solita entonces necesitamos pum que explote hacia afuera pero con triple calentador lo vamos a hacer de una manera bonita regulada así que que saque lo que siente que realmente saque de fondo porque nada nos sirve que ya en un momento diga y vocifere nada más se le sale más la acidez y eso no ayuda sino mejor que ya realmente vea qué quiere para ella vale porque se está desgastando se está manchando su pielecita entonces todo esto le va a ayudar para que realmente tenga un proceso de renovación vale entonces con todo gusto Juanita lo puedes checar en nuestras redes sociales todo lo que son costos y demás acuérdense que nuestros cursos acusistem se hizo para ser accesible comprensible y práctico entonces que sea accesible para todos que sea lo más comprensible posible y práctico para que tú lo puedes llevar a la práctica luego luego en tu vida cotidiana entonces para poder dar informes nos vamos al teléfono al más 52 si va a dar más 52 448 1690186 acuérdense que es por whatsapp porque ahorita como estamos en Colombia no tenemos mucha señal que digamos entonces solamente por wifi pero ahí no tenemos que conectar con wifi paciencia porque el internet no es nuestro fuerte ahorita pero si se contestan los mensajes por whatsapp y recuerden para quienes están en Colombia que tenemos la próxima a partir del 17 ¿verdad? tenemos ciclo de cursos en Medellín y en Bogotá ya tuvimos el homeopatía y ahorita vamos a tener biopuntura y terapia neurofocal y neuroauriculopuntura en Medellín y de ahí nos vamos para Bogotá la última semana de julio con la bendición de nuestro padre entonces si quieren aprovechar la oportunidad con todo gusto estamos para servirles el teléfono es más 52 448 169 0186 ahí podemos atender todas sus dudas respecto al curso y para ayudar más a esta paciente del estómago se puede poner un canal energético punto trabajar puedes trabajar por ejemplo meridiano de vesícula biliar y meridiano de estómago también hígado 3 es un punto buenísimo para estas furias reprimidas que afectan el estómago también vesícula biliar 34 hay muchos puntos que pueden ayudar pero mira ahorita sí no es que su oreja está buenísima para trabajar buenísima para trabajar porque entre más se vean por ejemplo esos enrojecimientos más rápido cambia cuando ponemos el punto y el material adecuado más rápido se ve el cambio ¿vale? muy bien ¿qué diferencia entre la homeopatía y la herbolaria? no pues si es mucha o sea es que son primas pero la herbolaria extraemos las propiedades por ejemplo fitoquímicas que te dicen no pues a ver la valeriana se ha explorado que tiene este tipo de sustancia que ayuda a la relajación y esto y en la homeopatía se hace todo un proceso donde también salen nuevas propiedades entonces es muy interesante la homeopatía también bueno vamos a cerrar con broche de oro con un caso también de problemas gástricos y vemos vamos a ver la diferencia ya hicimos el procedimiento que dijimos etcétera y vamos a ver la diferencia de motivos y de cómo se ve aquí tenemos otro caso donde se le está comiendo la acidez a la consultante vean nada más los se atrae fuego o sea vean literalmente vean como hay llamas de fuego así se ve reflejado en la oreja vean como está todo el sistema digestivo se está destrozando no solamente se puede ver eso esto que vemos aquí arriba va hacia ovario y la paciente estaba tan delgadita tan débil ya que trae un quiste en el ovario y entonces le dolía muchísimo el dolor era muchísimo y vean como sale sale el dolor aquí y aquí vemos por ejemplo vean la diferencia en la forma de las orejas vean la diferencia en el color entonces si lo vemos vean todas las diferencias claro ustedes ya pueden complementar con muchas cosas eso es muy importante pero de verdad también la auriculoterapia te puede dar muchísimo porque a lo mejor ya le diste herbolaria y mejoró pero todavía no termina entonces ya te puedes ayudar también desde adentro a que el cuerpo como que despierte entonces vean por favor las diferencias es muy importante siempre ver las diferencias en las orejas y el motivo es distinto aquí vemos algo muy similar que el chico que es el chico de la comparación en caso de hipertensión otra vez vemos un lóbulo consumiéndose lo que me deja ver que aunque es una persona joven también está se está generando una deficiencia en la energía del riñón aparte vean muy palidita muy palidita entonces eso me deja ver que hay debilidad hay problemas en la sangre también puede ser anemia bueno aquí si hay anemia definitivamente vean ándale Guadalupe muy bien problemas femeninos claro lo que decíamos el problema del quiste y vemos estómago hígado shen vemos una persona muy alterada y vemos también nervio occipital menor y vean como va aquí y se pone todo esto muy alterado y aquí en nervio occipital menor también está ahí mismo hay un punto que se le llama ese punto se llama también viento que tiene que ver con el viento no solamente con el viento de afuera los síntomas donde te afecta el viento exterior sino también este viento interior que hace que la persona se vuelva violenta y en este caso de esta chiquita por ejemplo ya tenía reacciones muy violentas muy violentas su sistema nervioso estaba muy alterado y con cualquier cosita se podía poner exageradamente violenta una cosa exagerada entonces vemos como y vean vesícula biliar por ejemplo vean de vesícula biliar vean como va hacia la boca ya vieron vean como va de vesícula ya pasa por el estómago este puro paso de vesícula biliar pues están famosos de acritis biliosa no son los ardores en el estómago terrible pero vean como todo se conecta hacia la boca del estómago y va finalmente a boca y esto ocasiona que la persona sea muy agresiva en su habla porque una persona ya que tiene conectado literalmente del hígado y vean también del hígado vesícula biliar hacia la boca es una persona que puede tener estas reacciones donde puede ser muy directa en su habla si lo vemos porque aparte están rojas no se ven moradas o ocultas porque una persona mejor que quiere expresar tiene problemas de garganta y se ve más marcado hacia la garganta porque se quiere ya hablar y trae dolor y trae frustración y quiere expresarlo y no lo hace entonces sienta hasta la garganta pero ella va roja con todo hacia la boca y así así era muy directa en su habla es una una persona que hablaba y cuando hablaba podía ser muy dulce pero también soltar con mucha agresividad ya si lo vemos y más por ejemplo una persona cuando tiene desórdenes así y se ve este este enrojecimiento en vesícula biliar la persona puede ser muy barranchuga acuérdense hígado hígado es ira pero vesícula biliar es berrinche porque cuál es la diferencia de la ira y el berrinche la ira puede producir un cambio acuérdense que vesícula biliar es el padre la decisión tiene que tomar decisiones pero aquí estamos hablando de personas que no van a cambiar no van a hacer las cosas no van a hacer no van a hacer ni producir ningún cambio en su vida entonces nada más se emberrinchan y eso es lo que y es algo muy característico en este tipo de casos será una aquí estamos hablando de una persona que muy dada al berrinche muy dada al berrinche si lo vemos vean nada más qué tal estresada no 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 si es una cosa no y y no estresada porque realmente su vida fuera estresante era por sus mismos por esa misma irritabilidad que tiene este este consultante si lo vemos y miren ya vean quiero por favor les pido que vean cómo van corriendo las venitas y ya van a llegar al corazón y ese mismo calor el problema es que así como en el caso contrario en el caso que vimos de nuestra compañera vean la diferencia aquí es el calor del corazón el que está generando problemas digestivos y aquí es al revés el berrinche que trae genera calor en estómago y ya va a afectar al corazón por eso tanto reflujo quema esta zona y la gente empieza a sentir hasta los síntomas de un infarto y se puede dañar el corazón de tanto calor que asciende vean el calor que va del vaso todo eso va ascendiendo y va a afectar al corazón entonces esta persona de hecho sí tuvo complicaciones cardíacas si lo vemos entonces eso es importante vean porque acuérdense por eso decimos hay que ver todo el marco de circunstancias porque no es lo mismo como el caso anterior corazón que me afecta al estómago a estómago que me afecta al corazón y se pueden dar los dos casos porque aquí aquí todo está basado en vesícula vilar en calidad de berrinche y aquí también está relacionado a vesícula vilar pero aquí también está un corazón herido un corazón desilusionado si lo vemos una olla de exprés simplemente que va a explotar en cualquier momento y que se está consumiendo por medio autoconsumiendo en lugar de expresar hacia afuera y tomar las decisiones necesarias para mejorar su vida si lo vemos entonces y aquí es diferente aquí son actos de berrinche que terminan dañando al corazón claro también puede tener crisis hipertensivas claro exactamente triple cadental está rojo se puede consultar desde el primero preciosa pero hay que ver cómo y con qué punto todo el tiempo se puede hacer claro pero hay que ver con qué puntos en el caso de embarazo pues hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y cuando terminemos de estudiar seguir estudiando y analizando cada caso y desarrollando esta maravillosa capacidad que tenemos seres humanos de razonamiento para discernir y discernimiento para discernir cómo, cuándo por qué y dónde cómo cómo se aplica porque hay momentos en que las orejas se enrojecen y está solo de un lado muy caliente ¿a qué se debe? pues depende bueno aparte por ejemplo aquí depende de cómo estemos trabajando yo las tengo muy calientes pero bueno entonces obviamente todo mi sistema está trabajando pero por ejemplo yo traigo deficiencia de jean ya traigo sed de nuevo entonces se me está calentando todo la cara todo porque ya necesito más energía agua pero así como se ve aquí chicas mira vean acá lado derecho más que el lado izquierdo y aquí por ejemplo el lado izquierdo más del derecho acuérdense de qué lateralidad estamos trabajando más o sea a lo mejor ese estrés laboral se me calienta más el izquierdo a lo mejor ese mi parte materna con mis hijos con mi niña es más del lado derecho si lo vemos todo depende de qué lado estemos trabajando también obviamente cuál nos está dando el sol pero ya fuera de los factores externos hablando internamente todo depende de cómo esté respondiendo es como por ejemplo compartí a mi suegra que cuando en el mismo año o sea pasó un año pues en septiembre de un año fallece su papá en septiembre del siguiente año fallece mi suegra y en agosto el siguiente año fallece un sobrino de mi suegra que pues prácticamente lo vio crecer como hijo entonces tres hombres y todos en un periodo de dos años muy queridos para obviamente amados para ella entonces empezó a ladearse o a inclinarse más hacia el lado izquierdo y sentía el cuerpo pensado al lado izquierdo si lo vemos entonces pero sobre todo esta parte no tanto de todo el cuerpo porque ya el resto del cuerpo tiene que ver con el lado masculino es el lado derecho pero sobre todo esta parte sobre todo cabeza hasta el cuello así era como que la tensión en el lado izquierdo y bueno pues porque tiene que ver el lado izquierdo en la oreja por ejemplo y en el rostro y toda esa zona hasta por el cuello más o menos tiene que ver con el lado izquierdo si lo vemos con el hombre con la parte masculina entonces era era parte era por estas pérdidas entonces todos vamos reaccionando de acuerdo a también las lateralidades todo eso tiene mucho que ver mucho que ver dice si el paciente tiene venitas como en la foto pero pide que se le ponga agujas tengo que evitar tocar una venita no porque muchas veces tiene que hacernos sangría a veces se requiere no, no pasa nada con las venitas y si sangran si sangran pues son indicadores con eso no, no, no pasa no pasa mayores hay veces que el paciente si se le va a poner este moradita de la oreja y mejor es advertirle decirle a mi si te va se te va a quedar moretón y después se va a quitar vale en este caso el problema también el si puedes hacer sangría por ejemplo poner aguja pero no puedes poner tantas es preferible ser muy cuidadoso porque aquí tenemos un caso de anemia de debilidad y uno de los grandes mitos de la auriculoterapia es que si tiene problemas de anemia no se pone auriculoterapia y no es cierto claro que se puede poner pero no pongas tantos puntos porque obviamente aunque haya anemia si había si hay puntos muy marcados entonces ¿qué debo hacer? por ejemplo empezar a trabajar desde aquí todo esto por ejemplo desde la vesícula biliar ahí sí tengo que domar a esa vesícula biliar porque realmente era una situación muy fuerte o es una situación muy fuerte que además ya está llevando complicaciones hacia el corazón entonces ahí más vale literalmente prevenir porque ya miren literalmente vean cómo va el caminito ya directo hacia el corazón y eso es otra de las ventajas de la auriculoterapia que me va mostrando ¿verdad? así que sigue me va mostrando que sigue es preventiva también exactamente perdón ya que se regula el yang si lo vemos todavía se pueden mandar fotos si para la próxima semana yo creo que sí acuérdense que vamos a ir seleccionando las que estén más visibles para comparar los casos vale para que podamos ver para la próxima semana acuérdense pueden mandar ahí en el grupo esas rayitas en el lóbulo ¿qué significan? estas de acá bueno también ya tenía problemas tenía alteraciones de la presión arterial y bueno aquí está oscureciendo el lóbulo es que ya está perdiendo mucha energía vital de hecho este es un caso de una chiquita que pues si lamentablemente falleció y con por complicaciones cardíacas ya después entonces ya se veía este caso y esto es importante que los compañeros también porque mencionamos este caso digo este caso una persona muy 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 amada literalmente por nosotros pero no se puede hacer y eso tenemos que entender otros más de lo que se puede hacer o sea son situaciones que involucran tanto a la persona y es su decisión al final de cuentas porque hay personas que también deciden dejarse ir y también se involucran las relaciones familiares etcétera entonces fue un caso donde unos familiares más directos se esforzó muchísimo porque ella estuviera bien y todo pero la chiquita tenía muchos desequilibrios no estamos hablando tanto de físicos muchos desequilibrios personales emocionales y había otros familiares involucrados entonces realmente la atención que integral que se se pudo haber dado que se necesitaba pues lamentablemente no se hizo entonces también y esto que nos enseña queridos compañeros y porque lo mencionamos que no importa lo bueno que seas en tu trabajo o sea le decimos a ustedes no por nosotros de que somos muy buenos no 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 estamos diciendo por ustedes porque lamentablemente muchas veces uno se frustra y dice ay es que no hice y se hubiera hecho el hubiera no existe y debemos entender que la salud de nuestros consultantes no está en nuestras manos está en las de él está en las de él principalmente y en caso de que la persona por alguna razón no esté en condiciones de tomar decisiones entonces de los familiares cercanos y desde nuestro parecer eso es un parecer muy personal y con todo el amor del mundo a las personas involucradas que a lo mejor están viendo ahorita esta clase o sea se debieron haber tomado otras decisiones o pudieron haberse tomado otras decisiones que no dependían de esta chiquita esta chiquita no estaba en condiciones de tomar ciertas decisiones y se le permitió hacerlo había muchos factores ahí y era una chiquita muy linda muy noble pero también tenía esta otra parte y todos debemos aceptar que todos tenemos esta otra parte donde a veces no nos permite estar en nuestro equilibrio y por lo mismo como familia a veces tenemos que decir sabes que nos toca a los demás tomar la decisión de que es lo mejor por la persona que amamos entonces acuérdense y entonces uno como consultante queridos compañeros o sea no puede más que decir mira pues mira yo veo esto pero aquí se los dejo es su decisión es su decisión y no cargar con la culpa de si hubiera hecho si lo hubiera dado porque nos tocó haber queridos compañeros que ahora juegan la vida su propia vida y salud por rescatar a un consultante donde ni la familia ni el consultante ya quieren hacer más francamente dolor debajo de clavículas sí, claro sí, sí, sí ha habido pacientes que debajo de clavículas hay varias razones por ahí se pueden mandar las fotos por WhatsApp si gustas si nos pasan ahí o sea por aquí las puedes pasar también por la página de Facebook también con todo gusto ¿vale? entonces listo es que puede haber muchas razones puede ser desde fatiga o puede ser problemas respiratorios hay muchas razones hay que ver por qué entonces esto es bien importante de verdad acuérdense estamos aprendiendo a ayudar a ayudarnos y a ayudar pero siempre existe este maravilloso don que es la libertad de lección o libre albedrío y eso se tiene que respetar siempre ahí o sea de verdad es como cuando uno dice Dios ¿por qué no me ayuda? si no es que no nos tengan todas las herramientas pero uno no quiere verlas entonces esa es la realidad y respeta y nuestro gran y maravilloso padre y gran fuente de todo también respeta nuestras decisiones y procesos personales entonces a veces todos tenemos que verlo hasta con las familiares que más amamos y queremos que a veces que es su decisión y su proceso personal ¿vale? pero bueno pues nos ayuda ahorita para entender ah pues eso es esos son sus pulmones preciosa esos son sus pulmones por eso está presentando ese dolor ¿vale? entonces hay que trabajarlos desde ahí hay que checar también cómo está el hígado muy bien pues muy bien muchas gracias ¿cómo nos pareció la clase de hoy? mucho ¿verdad? que podemos aprender seguimos haciendo la invitación que realmente si les gusta el trabajo que hacemos nos sigan recomendando nos sigan compartiendo en tanto en sus grupos como hasta las personas que no les hablamos también para que empecemos a tener una mejor relación con todo recordarles una vez más que en agosto el 20 de agosto 2021 tenemos el de auriculoterapia y medicina china para la vida que tiene una duración de un año y en septiembre tenemos un retiro que va a ser realmente maravilloso porque vamos a tener trabajos de de descodificación desde en la mañana hasta en la tarde vamos a empezar a trabajar prácticas que va dirigido a lo estético pero vamos a empezar a trabajar en nosotros para poder entendernos porque estamos de tal o cual forma y la intención es tener una experiencia inolvidable y salir con otra otra visión de la vida otro concepto de la vida va a estar realmente muy muy bueno chicos es un cupo limitado porque lo que queremos es hacer darles la mejor atención a cada uno de ustedes por eso es un cupo limitado es en Querétaro es en Querétaro presencial no se tira una hacienda no importa que en cualquier parte del mundo te encuentres si lo quieres tomar vamos a estar en Querétaro eres bienvenido y por otro lado le recordamos para quienes están en Colombia en Ecuador o aquí en esta zona en Panamá cerquita que quieran aprovechar la oportunidad para los dos cursos ya quedan poquitos lugares si no es que estamos aquí de chismos pero bueno si no preguntamos pero para quienes quieran participar en los presenciales son tres días de curso tanto en Bogotá como en Medellín de biopuntura auriculoterapia auriculopuntura y acupuntura acupuntura y moxibustión tres días de aplicación práctica y pues la verdad estamos muy contentos porque vamos a que estamos la verdad disfrutando muchísimo de la maravillosa hospitalidad de nuestros hermanos colombianos y con mucho gusto también de iniciar estas prácticas ya tuvimos como decíamos el gusto de compartir el curso de homeopatía y pues ahorita continuamos con este curso para mediados y finales del mes de julio pues muchas gracias a todos nos despedimos perdón que están para allá pero es que están preparando algo que se ve que la leña bien rico entonces así dije ay que rico que van a hacer por allá y también agradecemos a la hospitalidad de nuestros queridos compañeros acá en el ¿cómo se llama acá? no tapartó ¿verdad? tapartó muchísimas gracias tapartó en Colombia muy linda bellísimas personas en la zona de Antioquia entonces pues aquí aquí por acá andamos y de acá nos despedimos y nos vemos la próxima semana con la visión de nuestro padre ya saben misma hora mismo canal que es la última clase de este curso y después estamos viendo no sabemos si la siguiente o hasta la siguiente programar una clase especial como habíamos prometido del tema de consciente e inconsciente ¿vale? la energía madera y energía fuego gracias gracias